Hoy es un evento de cierre en uno de los proyectos que estamos interviniendo en el marco del convenio entre el Ministerio de Agricultura y Cheese, denominado Café 1. Estamos con 500 beneficiarios del suroeste de Antioquia. Es una actividad que como pueden ver ha estado muy concurrida. Contamos con los 500 pequeños productores que estamos interviniendo. Este proyecto pues hace parte de 7 municipios, dentro de estos Betulia, Caramanta, Támesis y Pueblo Rico en la zona 2 y para la zona 1, Montebello, Santa Bárbara y Fredonia. Para mil productores, mil productores beneficiarios del proyecto que han asistido a una cantidad de eventos que tienen que ver con la formación como caficultores. Por ejemplo, cuando nos estaban entregando los equipos, yo no lo creía. Esto realmente es para mí. Y esto hace que, por ejemplo, yo tenga un proyecto grande de sembrar 5.000 árboles de café. Ya tengo los germinadores. Y no estoy feliz porque es que estoy en un proyecto de cafés especiales. Y este proyecto me cayó como anillo al dedo. ¿Qué pretendíamos? Fortalecer esos pequeños productores en cada una de sus actividades que están realizando actualmente. Específicamente en la post cosecha. Entonces, con la instalación de unos equipos y unos nuevos kits que les permitan mejorar la calidad del café y, por supuesto, que mejore el precio de su producto en el mercado nacional. Quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias al Ministerio de Agricultura, a Chip, Ser Social, a la alcaldesa de nuestro municipio, a Jorge Mario, y a todas las personas que de una u otra manera hicieron que todo este proyecto hoy fuera una realidad. Este programa que nos llegó ahora ha sido un programa muy excelente. Nos ha beneficiado sin cotas de nosotros tener que dar. No nos han pedido nada. Si no, lo único que nos han pedido es sacar un café más aseado y de mejor calidad para que otras personas que lo consumen puedan consumirlo y estén más tranquilos. El Ministerio de Agricultura siempre ha estado como pendiente de todos estos procesos y nos ha acompañado en la parte que tiene que ver con los recursos para poder entregar a las personas. Luego viene una interventoría con el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos que ha estado pendiente de que el proceso se desarrolle de la mejor forma. Y nosotros, Ser Social, del cual yo hago parte, somos los que hacemos el trabajo de campo. Los productos del campo saben mejor porque los trabajamos con mucho amor, los trabajamos más bien sin químicos. Entonces son unos productos que están limpios, de mucha contaminación. Nosotros cuidamos la fauna, la naturaleza, cuidamos las aguas, no contaminamos. Entonces garantizamos unos productos de muy buena calidad y cualquiera los puede consumir.